Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. Se le ocurra algo. Sebastián, hola. Ahí estás. Me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las tres escobas. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sirvo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la Cámara Antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. Como lo oyes, el profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaría? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros. De modo que intenta evitarla siempre. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle el tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Pips, el poltergeist. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Bueno, son gratuitos. Pruébalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Rayos! La bibliotecaria sigue aquí. ¡Deprisa, tras la estantería! ¡Vaya! Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Alojomora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un antialojomora sobre la cerradura. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Pielo Santo, menudo desastre. Pielo Santo, menudo desastre. Pues no ha sido tan complicado. Ahora, a por el libro. Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engaño. Nunca juzgues un libro por su portada. Un fantasma que no te vea. Como les da, mostrisa lo que nos parla. No te vea. Tarec, pero no me da. No me da. No te vea. No me da. No te vea. 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 Dudo que debería salir de aquí. Esto no es seguro para los jóvenes mortales. No deben vernos. Un fantasma que no te vea. 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 Pips, ni se te... Me voy a chivar, me voy a chivar, me voy a chivar. Un fantasma que no te vea. 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 Descarga. Vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más aquí. ¡Eso es! ¡Rebelio! ¿A dónde conducirá esto? ¡Acción! ¡Ah! Tengo que despertar a esa runa de ahí. ¡Acción! 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 ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Guardias preparados! ¡Pera de esperar! ¡Rebelio! ¡Guardias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! Este será el camino, pero ¿a dónde? ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Gracias! 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 ¡Ya casi estoy! ¡Mucha concentración! ¡Gracias! 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 ¡Metece! ¡Plantejo! ¡Desmai Yusiere! ¡Lumos! 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 ¡Pero dejo! ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival. El profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. Eh, no lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Sebastián? ¿Te has colado en la sección prohibida? ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovechalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Duendes que trabajan con Rootboot! ¡No tiene sentido! Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible. Es... Oh, Fick, tienes visita. Voy a ver qué descubro. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Runrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Reúnete conmigo en Hawksfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow, y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Rebelio! 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 ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¡Acción! ¡Vamos! 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 un tirón fuerte. ¡Deprisa! ¡Mete las mandrágoras en la maceza y aplanad la tierra! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Reparo! Lo lamento. Me temo que... la tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. ¡Habéis estado magníficos! Bien, la próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería. Ya podéis empezar. Yo tengo... ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? Sí, profesora. Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de... comprender. Ya, por poco me quedo sorda. ¡Claro! En efecto, el llanto de una mandrágula madura puede ser letal. Así que no olvides protegerte los oídos. Como dije antes, ahora procederemos a plantar víctamo. Vamos a por unas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Has estado en el Magic Nip? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer. He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería. No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. ¿Capricho de escarbato o rosas? Las propiedades curativas del víctamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante, como os habrá dicho el profesor Sharp. ¡Bien hecho! Cuando se puedan recoger, podrá usar el víctamo en la poción herbovitalizante. Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte. ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora. La col masticadora china. Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada a qué morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor, déselo para que lo masquen. Sí, profesora. Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando haya terminado. ¡Ah! Y cuidado con los dedos, que muerden. Hola. Te vi de camino a Hogsmeade el otro día. Encantado de conocerte. Soy Leander. Te enseñaré las coles masticadoras chinas. Hay que subir estas escaleras. Por favor, tú primero. Bien hecho, en defensa contra las artes oscuras, por cierto. ¿Perdón? Tu duelo con Sebastián. Y es bueno. Se cree muy bueno. Pero lo has hecho picadillo como si nada. Ha sido genial. ¡Ah! Vaya, gracias. Yo estuve a punto de poner a Sebastián en su sitio. Lo habría hecho si Hecat no me hubiera parado. ¿No impidió que te aplastara esa calavera de dragón? El típico truco de Slytherin. Dejarte caer una calavera... Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas. ¡Adelante! Coge unas cuantas... Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mira eso! Se trampan cualquier cosa que puedan llevarse a la... ...boca, supongo. Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores. Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas, no como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores. Quiero plantas que te ayuden en una pelea. No digo que te haga falta, pero... ...bueno, imagina que no fuera un maniquí. Que las coles hayan mordisqueado un muñeco no significa que vayan a hacer lo mismo con un duende, por ejemplo. Ahí fuera reina el caos, trolls en Hogsmeade y esas cosas. Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta. Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más. También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín. Ya te haces una idea, pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Tómate tu tiempo. Te veo luego en clase.